Bueno, esto es una pequeña presentación de unos cascos que me he comprado en Aliexpress para que si a alguien le interesa sepa un poquito de que van Van costando muy baratos, son unos 13,50 euros y bueno, son unos cascos bluetooth que son estos de aquí que son de la marca Moedio, en concreto son los del modelo T2S Turbine escogido en color azul como veis y bueno, viene en este paquete, en esta caja que viene muy bien como vienen empaquetaditos, para que sepáis esta caja de aquí para que veáis un poco, viene aquí metido dentro de los cascos y bueno, debajo tiene los manuales que por cierto vienen en varios idiomas incluidos en español, que es muy al agradecer de una marca china viene esta cajita dentro aquí viene con dos cositas una de ellas es un cable USB a micro USB para cargar la batería como veis ¿vale? ¿de acuerdo? y luego tiene unos cables que son de un mini jack a mini jack ¿vale? ¿de acuerdo? y ahora os explicaré para que vale esto muy fácil bueno, los cascos se pueden, como veis, se pueden plegar ¿vale? para poderlo engordar los cascos en mayoría en todo en plástico ¿vale? lo hay en cuatro colores yo he cogido el azul pero lo hay en negro lo hay en rojo y lo hay en blanco ¿vale? bueno, estos cascos que veáis un poco como quedan la parte derecha te lo marco aquí con right y left en esta otra de aquí ¿vale? sería así ¿vale? se pueden ajustar tiene un ajuste ¿vale? para que veáis se pueden ajustar para cabezas más graves más pequeñas a mí la verdad es que con el tamaño que traen me vienen perfectos ¿vale? y quedan bastante bien se oyen perfectos ¿vale? los he estado probando durante un par de días y se oyen muy 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 bien ¿vale? bueno estos cascos ¿vale? tienen en cada en cada auricular tiene una serie de funciones ¿vale? primero la más importante es esta de aquí ¿vale? tenéis tres varios botones este de aquí que tengo a ver que lo vea yo aquí este de aquí ¿vale? es el de encendido y apagado y para sincronizarlo con cualquier dispositivo de bluetooth subir y bajar volumen ¿vale? y un pequeño joystick que tiene aquí abajo ¿vale? este de aquí ¿vale? que te permite acceder a la siguiente o a la anterior canción que se está reproduciendo desde un dispositivo portátil por smartphone o algo similar ¿vale? por bluetooth ¿vale? y la pausa si lo apretamos bien en este otro de aquí ¿vale? vais a ver que tenéis un conector mini jack que ahora os explicaré para qué vale ¿vale? y el micrófono creo no el micrófono está al lado de aquí ¿vale? tienes el puerto micro usb para cargarlo y el micrófono y el micrófonito que es ese agujerito de ahí para poder hablar ¿vale? deciros que son bastante cómodos esto de aquí ¿vale? está bastante almohadillado ¿vale? está muy bien esto de aquí también está muy almohadillado tiene un diámetro de 57 milímetros ¿vale? que bueno para que hay gente que no os puede parecer grande a mí me dan perfectos me gustan muchísimo ¿vale? bueno pues estos cacharros tienen varias funciones una de ellas es conectarla a un dispositivo bluetooth emparejando ya sea un smartphone que ya lo he probado y funciona genial ¿vale? para para reproducir tus pistas de audio para escuchar tus vídeos de youtube si está te recibes una llamada vas a poder contestarla ¿vale? se oye perfecto he hablado ya con varias personas y se oye genial ¿vale? he oído bastante bueno tiene un supresor de ruidos o sea que cuando estéis hablando ¿vale? con una conferencia o hablando simplemente con el smartphone ¿vale? pues vais a poder a suprimir el ruido de ambiente ¿vale? y bueno funciona bastante bien para el precio que tiene por 15 pavos que no llega a 15 pavos su precio normal son unos 30 pero bueno hay una versión superior a esta ¿vale? una versión que es la antigua que es la T2 ¿vale? pero bueno la han mejorado importante ya os he dicho que tiene un manual en varios idiomas y tiene locución ¿vale? también en varios idiomas incluida la de español o sea es decir te va a indicar si estás en el volumen más bajo si estás en el volumen más alto si está emparejado si se ha desemparejado ¿vale? si hay algún problema tiene mensajes de audio directamente en el tabaco grabado y puedes elegir el idioma que hay gente que dice que nada más que lo escucha en chino y en inglés pues se puede hacer en francés ¿vale? también y en español ¿vale? y eso se consigue muy fácilmente cuando están ya emparejados apretando el botón del power ¿vale? que es este de aquí ¿vale? con el apretado al mismo tiempo que el del menos ¿vale? te va indicando un mensaje en que idioma está seleccionando yo lo tengo en español ¿vale? es una de las funciones otra de las funciones que tiene ¿vale? es que se puede conectar ¿vale? vía cable si no quieres usar el bluetooth para escuchar a tu dispositivo con el cable que te suministres es decir con este cable conectado aquí ¿vale? se conecta y lo puedes conectar con cable a tu ordenador a tu smartphone a tu reproductor de música a cualquier cosa ¿vale? lo puedes conectar y ya no funciona el bluetooth y no gastaría la batería se lo puedes dejar apagado y funcionaría normalmente ¿vale? otra función que puede tener es coger y conectar un dispositivo externo es decir tú puedes conectarlo a a por ejemplo a un equipo de música con entrada auxiliar con este mismo cable a la entrada auxiliar ¿vale? ¿de acuerdo? o con un cable mini jack a RCA macho o con los conversores que haya de mini jack a tu equipo de música ¿vale? y hace de receptor bluetooth es decir que tú lo puedes conectar a un móvil ¿vale? por ejemplo con tu música ¿vale? hace de receptor bluetooth y envía el sonido al equipo que tienes para reproducir tu equipo de música ¿vale? otra función que tiene es que tú estás escuchando música y si conectas aquí otros cascos otra persona puede estar escuchando la misma música que tú o sea tiene multitud de funciones yo esto no lo había visto en nunca no sé si existirán más aparatos pero yo no lo había visto nunca pero a mí me ha sorprendido y es una de las cosas que me ha animado en principio lo cogí para conectarlos a la play 4 importante no funciona en el play 4 lo rechaza ¿vale? de hecho la play 4 con una actualización que hicieron hace no sé unos meses creo que fue ¿vale? han rechazado cualquier tipo de casco que no sea oficial de play 4 como son los suyos lo han hecho para hacerlo aunque he visto en vídeos en youtube que hay un aparatito que se llama un bluetooth dongle ¿vale? que se conecta al usb y puedes conectar cualquier casco inalámbrico por bluetooth pero todavía no lo he probado lo he visto ahí ¿vale? hay unos chinos que lo tienen supongo que funcionará ¿vale? y esto es todo ¿vale? funcionan muy bien ¿eh? y ya os digo que son cómodos son prácticos ¿vale? pues bueno por 15 euros que es caso que no llegan ¿vale? pues funcionan muy bien muy bien yo estoy conectado al pc básicamente ¿vale? para hacer conferencias y hablar y grabar mis vídeos y usarlos como como geaset ¿vale? funcionan perfectamente ¿vale? ahora os dejaré un acceso un link ¿vale? de donde los he comprado yo pues si os interesa ¿vale? y si queréis ver algún vídeo ¿vale? pues buscar vídeos más vídeos sobre sobre este producto ¿vale? yo esto no es una review ni nada simplemente es para que sepáis un poco aquí en España me han tardado dos días importante yo el enlace que voy a dar de Aliexpress va a ser para que accedáis a una tienda que hay de esta gente en España concretamente está en Toledo tardan escasamente dos días de entregarlo yo lo pedí un jueves por la tarde y lo tuve el lunes porque pidió fin de semana pero si lo hacéis entre semana un lunes o un martes pues posiblemente antes de miércoles o jueves ¿vale? lo tenéis ya seguro ¿vale? porque hay cantidad de gente que lo está comprando y realmente le tarda muy 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 poquito ¿vale? bueno pues yo os dejaré el link y espero que os guste ¿de acuerdo? bueno esto es todo